La Guajir es una dama reclinada, mi Guajir es una dama reclinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso. El agua era excelente, el agua empezó cuando el ruaje empezó a crecer. La guajira la quitan el jueves y viene el otro jueves. Carriábamos el agua de los pozos para abastecimiento. No me alcanza por la presión, no alcanza llegar a la regadera. Si uno no tiene alberca, tiene que comprar tanques y tener tanques llenos para que le dure de jueves a jueves y aprovechar para lavar la ropita. Con la tutuma, como le mostré allá. Con la tutuma, como le mostré allá. Es el compromiso de hacer las obras bien hechas para que la gente de La Guajira quedan contentos y satisficientes. Con el trabajo que estamos haciendo. Eso sí que nos está bajando una agua muy buena, muy purificada. Muy buena, sí. Lo que no se veía antes. Cambiamos y tenemos un modo de vivir diferente con el agua constante. Podemos seguir todavía con las mismas condiciones del pueblo. Que el agua es lo más necesario. Que la vida no nos lo cambie. Así sea, ya para morirnos, pero que nos cambie la vida. No más todo un mar.